El 2019 nos dejó sin duda alguna una gran variedad de películas, sin embargo hoy les quiero hablar de lo que para mí son las peores películas de este año, por lo cual el orden en el que estas van a ser presentadas no influye en nada, dado que todas son malas. Para comenzar esta lista tenemos a Chills Play o la última de Chucky, que es una película que quiso competir con Toy Story 4 hablando desde el marketing, claro quedando mal la de Chills Play, porque obviamente Toy Story 4 fue más vista, pero en fin, en esta película podemos ver una gran cantidad de incoherencias y por otro lado agujeros en el guión que no vale la pena detallar, pero eso sí, para quienes la vieron ya saben que el final nos deja abierta la posibilidad de ver una entrega más en el futuro, una entrega a la cual yo personalmente espero que nunca llegue. En el siguiente puesto tenemos una película con un guión predecible y sin sentido, a tal punto que me hace pensar que la llorona fue solamente hecha por obligación, más que por querer expandir el universo del conjuro, de una manera que califica como algo ejecutado de una manera desastrosa. En resumen, es un cliché de una familia más que es atacada por demonios, en donde los personajes se ven vacíos, resultando en un desastre para lo que el nombre de la llorona implica. Y nos movemos al siguiente puesto, en donde honestamente por primera vez quise levantarme del asiento del cine para irme. Así es, hablo de X-Men Dark Phoenix, una película que cierra de una manera desastrosa lo que fue la saga de X-Men, así que si creías que no se podía arruinar más esta saga desde X-Men Apocalipsis, bueno, estabas equivocado. Dark Phoenix es una mezcla de personajes desperdiciados y antagonistas vacíos sin un objetivo justificado, es decir, las cosas porque sí. Por lo que para mí, X-Men termina con Logan, prefiero quedarme con eso, una película que sí vale la pena ver en comparación a esta. Y si quieres escuchar la crítica en profundidad sobre esta película, puedes ir a escuchar el podcast que estás viendo en pantalla, te lo voy a dejar en la tarjetita y también en la descripción. Así que, anda y escucha ese podcast, por supuesto, después de ver este video. En el siguiente puesto tenemos a Hellboy, un desastre que hace un uso excesivo de la violencia y también de las maldiciones. Y no, no me malentiendan, no es que eso esté mal, pero no puedes simplemente abusar de este recurso. Además, la trama no logra hilar una historia decente, dado que nos imponen diálogos que no nos muestran lo que supuestamente deben mostrarse, para quienes vieron la película entenderán este punto. Ahora bien, la construcción de los personajes se ve algo vacía, por no decirla de una manera global. En fin, en lo personal prefiero ver las películas que nos entregó Guillermo del Toro. Me gusta el personaje, pero en esta ocasión, este reboot simplemente no funcionó. Para este puesto quiero poner más de una película, porque creo que comparten el mismo factor. Así es, el live action. Hablemos de Dumbo. La versión animada nos cautivó en nuestra infancia, y al igual que el Rey León, también. Y si también tengo que hablar de otra película perteneciente a otra franquicia, es Dora la Exploradora. Sí, esa serie que veías cuando eras niño, y si viste la película, seguramente te dio vergüenza ajena. Es decir, ¿quién pensó que esto podría ser una buena idea? Aquí tenemos sobre actuaciones y un CGI pésimo. Eso es lo que te espera si aún no has visto esta película y no te recomiendo hacer. Por otro lado, Dumbo no respeta lo original. Lo único en lo que sí le dio al clavo fue con el diseño del personaje. Sí, es tierno, pero el resto de la historia no te atrapa, y no tiene la misma magia que la primera. ¿Y qué decir del Rey León? Simplemente tiene factores ausentes, como los momentos musicales que no llegan a los talones a la versión animada. Este remake sí atrae visualmente, pero no pasa más de eso. Y si quieres escuchar nuevamente la crítica completa y extendida en su profundidad, tengo un video al respecto. Así es, otro podcast que también puedes escuchar yendo a la descripción de este video o bien haciendo clic en la tarjetita. Llegando a los últimos puestos tenemos a Men in Black International. Es sin duda una de las peores que vi, y al mismo tiempo nos demuestra que por más que pongas actores de renombre como Grims Hemsworth y Tessa Thompson, seguro que los vas a recordar de sus apariciones en Avengers Endgame. Es decir, son actores buenos insertos en una película mala, que hace intentos por rescatar factores y ciertas cosas de las entregas anteriores. Así es, no puedes traer de vuelta lo que alguna vez fue las primeras películas y lo que representaron Men in Black. Es decir, intentar replicar la fórmula sencillamente ya no funciona. Men in Black International termina siendo una mezcla de incongruencias y también de personajes poco interesantes como lo es el caso de Liam Neesle y Emma Thompson. Es decir, estos son desaprovechados, son actores de un gran nivel pero aquí hacen poco, lo cual hace a la película totalmente intrascendente. Y bueno, si quieren escuchar algo más sobre eso, pueden escuchar el podcast donde apareció Te lo resumo opinando un poco sobre esta película. El link ya saben en donde lo pueden encontrar, sí, en la tarjetita y en la descripción de este video. Pero llegamos al último puesto. Sin duda alguna, la peor aberración al cine es Cats, una película que terminó de editarse horas antes de que llegue al público. Un público que tuvo la desgracia de ver esto. Cats es el resultante de un CGI muy mal ejecutado. Y debido a esto que estoy mencionando, nos entrega una historia vacía y con personajes que no te termines de creer. Pero lo que más me dolió de esta película fue a ver a Ian McClendon o como los recordarán ustedes por papeles como Gandalf o Magneto en la saga de X-Men. En fin, lo más doloroso fue eso. Pero volviendo con la película, me gustaría decir que pasará a la historia, pero no solo como una de las peores películas, sino como una película que logró hacer dos cosas. Matar al cine y al teatro al mismo tiempo. En fin, estas fueron las peores películas que nos dejó el 2019 según su servidor. Pero si quieres opinar de alguna película, hazla y háselo abajo en los comentarios. Ah, y si no estás suscripto, vamos, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye.